Puedes conseguir un segundo y hasta un tercer Cosmog en este evento, pero ¿cuál evolucionar? ¿Cuál vale la pena? ¿Solgaleo o Lunala? Al fin ha llegado el momento de tener más Cosmog en nuestras vidas, de hecho técnicamente dos potenciales Cosmog más en nuestras vidas. Sobra decir que es todo el puerto a nuevas cosas y pues bueno, hay gente que estará con la duda de ok, ¿a cuál evoluciono? ¿Solgaleo o Lunala? Me queda clarísimo que hay gente que lo tiene también clarísimo de que bueno, lo que quieren es registrar que les falta y eso es todo lo que quieren hacer. Y es entendible, nada en contra de eso, pero claramente este video no es para eso, si ustedes simplemente quieren registrar, saben lo que tienen que registrar y ya, y pues no, ese no es el punto de esto. El punto es hablar de cómo es Solgaleo, cómo es Lunala, qué tienen de bueno, qué tienen de malo e ir a ver cuál es su situación. Además que vamos a hacer un poco una comparación a cómo fueron cuando hicimos inicialmente la primera versión de este video, porque han cambiado los rankings en GBL desde entonces, así que vamos a ver quién ha mejorado, quién ha empeorado. Es más, uno de ellos mejoró, uno de ellos empeoró, pero quién es quién, ya veremos. Primero, Lunala. Obviamente para esto van a tener que tener los respectivos caramelos Cosmog para poder evolucionar a Cosmoem y de Cosmoem en Lunala. Recordemos que Cosmoem va a tener que evolucionar de noche con sus 100 respectivos caramelos para poder ser un Lunala, importantísimo. ¿Muy claro les quedó? Ok, para ser un Lunala es la única manera de poder hacerlo de esa manera, así que bueno, cool. Esto nos va a dar que es un Pokémon Psíquico Fantasma, que inmediatamente eso ya nos alza potenciales alertas de debilidades, pero también de resistencias, hay que decir. Es muy importante remarcarlo, porque mucha gente solo se basa en, oh, tal debilidad, pero oh, tal resistencia. Las estadísticas de Lunala tenemos lo siguiente, y hay que decir que son idénticas, si no me equivoco, para los dos. 4.570 con máximo PC, 255 ataque base, 191 defensa base y 264 de estamina base. La verdad es que no está nada mal. Así que bueno, vamos a bajar y vamos a ver las situaciones. En debilidades tenemos doble debilidad a Siniestro y doble debilidad a Fantasma. Dígase, es doble, recibe el daño super efectivo por los dos tipos que tiene, básicamente. Y eso es jodido, pero al mismo tiempo tenemos dos debilidades dobles con esto, porque tenemos lucha y tenemos normal, que tenemos ultra resistencias, básicamente. Así que tenemos dos ultra debilidades y dos ultra resistencias. Ok, un poco de balance, pero adicionalmente también resistimos veneno y también resistimos psíquico. Así que al final del día esto está bien y tiene un buen balance. Eso sí, no se lo tiren a un fantasma, no se lo tiren a un siniestro, así como ustedes no están tirándole su Tyranitar a un tipo lucha. No hay que ser estúpidos, no tiren sus craftias hacia un tipo hada. ¿Saben? Pero bueno, estadísticas y tipos y demás podemos manejarlo y está bastante bien. ¿Pero qué nos ofrece de movimientos? Aquí mismo en GoHop vamos a revisar. Tenemos confusión, bola sombra, psíquico, premonición, tenemos tajo aéreo, creo que es eso, y tenemos fuerza lunar. Esto no ha cambiado desde que salió originalmente. Es el mismo set que vimos antes, ya vamos a ver cuáles son las mejores opciones y demás. Así que eso es lo que nos ofrece Lunala. ¿Pero qué nos ofrece? Solgaleo. Solgaleo es psíquico a cero. Para evolucionar a Solgaleo sobra decir que es lo mismo pero de día. Dígase, van a tener que su Cosmo durante el día darle 100 caramelos. Es la misma repartición de tiempos que hay entre Espion y Umbreon, para que entiendan la situación. Y así tendrán a su Solgaleo. Psíquico a cero. Es una mucho mejor mezcla de tipos. Metagross ya se los ha dicho antes. 4,570 de PC máximo. 255 de ataque base. 191 de defensa base. Y 264 de stamina base. Se dieron cuenta que los números son un poco parecidos. Vamos a poner aquí de vuelta los números de Lunala también en GoHop. Y pues sí, efectivamente, los números son los mismos. Así que, ok. Ninguna duda ahí, ninguna duda ahí. Ok, continuamos. ¿Una última vez? Ahí, Paul. Pero bueno, esta repartición de tipos es mucho mejor. O sea, tiene un balance mucho más positivo, mejor dicho. La otra estaba balanceada. Esta estaba ultra balanceada, ultra movida hacia lo positivo. Tenemos debilidades a siniestro, fuego, fantasma y tierra. Aquí ya no son dos dobles, pero tenemos cuatro. Que es básicamente equivalente a lo mismo. Y resistencias. Nuevamente, tenemos dos super resistencias a veneno y a psíquico. Pero esta vez tenemos resistencia a dragón, a hada, volador, planta, hielo normal, roca, acero. Eso es por culpa del acero. Y bueno, reitero. Ya ustedes han usado metagros en el pasado y estoy seguro que saben lo bueno que es esa mezcla de tipos. Movimientos en los cabezazos. Vaya mezcla de porquería, cabezazos y rayos solares. Ese primer set, asco. Cabeza de hierro, girofuego, lanzallamas, girofuego lo vimos ahí. Y psicocolmillo. Eso es lo que tendríamos con este poke. Y eso tampoco ha cambiado nada desde entonces. Entonces, ¿quién subió y quién bajó? Bueno, empecemos por Lunala, que es el que está un poquito más abajo. Lunala está en top 93 en Liga Master. En Liga Master, ambos es donde están mejor. Así se los dejo directamente. Así que no hay ninguna situación para buscarlos en otro lado. Liga Master está en top 93. Lunala, a lo que antes era top 80. Lunala ha bajado 13 puestos desde la última vez que hicimos el video de cuál es mejor entre uno y otro. Confusión, Bola Sombra y Fuerza Lunar. Creo que es el mismo set que tenía en su momento. Y obviamente es XL si lo quieren llevar ahí. Así que suerte con los XL de Cosmog. Pero sí. Lunala ha bajado 13 puestos. Lo que de una vez las spoilers de entonces, ¿quién subió? Oh, Solgaleo ha subido. De hecho, se ha mantenido en un buen puesto y subió además. Así que Solgaleo pasó y subió dos puestos más. Así que vamos a abrir aquí el menú de Solgaleo. Y tenemos que no quiere bajar Solgaleo. Solgaleo está ahora de top 4. Al menos cuando estoy grabando este episodio. Con girofuego, oxigocornillo y cabeza de hierro. Top 4. Antes era top 6 cuando grabé el video originalmente. De hecho, me lo acabo de revisar. Top 4 es la actualidad. Eso está súper bien. Antes de top 6 ya estaba bien. Esto simplemente es como más todavía. Está muy bien. Aunque esto es la cosa. Esto es la cosa. Porque mucha gente dirá, ok, ok, Solgaleo. ¿Ya? ¿Para qué seguimos hablando? Fin del video. Fin del video. No, 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 no. Esto es PVP. Esto no es PVE. Dígase gyms y raids. Ah, ¿y qué hay que decir ahí? En gyms y raids. Y creo que la última vez no discutimos este segmento. Así que esto es un poco novedad para esto. Así que vamos a mirar. Tenemos que en gyms y raids. Esta es la siguiente información. Por DPS. Si lo comemos por DPS. Se dan cuenta que nuestra amiga Lunala. Con confusión psíquico. Versus cabezas o sencico colmillo. Ya se darán cuenta. Solo por el set de movimiento. Ya se darán cuenta. Tenemos un DPS decentemente mayor que el de Solgaleo. Dígase vamos a hacer más daño que Solgaleo. Lo cambiamos a TDO. Nuevamente tenemos un TDO más alto que el de Solgaleo. Y por ende el resultado del ER. Que es el producto final. Digamos de ambos números. Es mayor que Solgaleo. Por ende es mejor en PV. ¿Es Lunala que Solgaleo? Sí. Si ustedes quieren llegar a un Lunala. Atacar una incursión con full set psíquico. Vale la pena. Está bastante bien. Mejor que Solgaleo. Con diferencia además. Ahora. ¿Qué tan bueno es en general? Porque esto es Lunala versus Solgaleo. Pero si quitamos aquí el filtro. Y ponemos todos los psíquicos. ¿Dónde quedan? A ver. Para que se den una idea. Teníamos 42 puntos del ER con Lunala. ¿Ok? Vean por ejemplo a Mega Mewtwo Y. Tenemos 64. Aunque estamos comparándolo con una Mega Evolución de Mewtwo. Además. Así que. Ok. Bajemos a algo más normal que no sea una Mega Evolución. Es más. Vamos a quitar las Megas del todo. Vamos a poner aquí Ampersand. Mega. Y aquí tenemos que ya no hay ninguna Mega. Perfecto. Es posible que Lunala. Efectivamente. Pasó a la página 1. Vean que Lunala está aquí abajo. Está al final de la página 1. Pero digo. Arriba de Exeggitor de Lola. Abajo de. A la que estamos oscuro. Que es un vergo de daño. Calier Exides Raider. Metagross Oscuro. Hupa. Está en un buen lugar. Lunala de hecho está en un buen sitio. Sobra decir que hay demasiados psíquicos. Que son cracks. Locura. Boom. Explosión de poder. Pero definitivamente Lunala está en un buen lugar. Es usable. Está bastante bien. No solo es una de esas cosas de que se conforman. De. Sí. Está bien. Úselo. No, no. Está bien. Está bueno usarlo. Mewtwo es mejor. Sí. Mewtwo es mejor. Y Mega Mewtwo es mejor. Mega Mewtwo es mejor. Mewtwo Oscuro es mejor. Mewtwo Oscuro es mejor. Pero Lunala es bueno. Lunala es bueno. Mejor que Solgaleo. Mucho más. De hecho Solgaleo ni siquiera está aquí. Solgaleo tendremos que bajar. Creo que. No sé cuántas páginas más. Dos o tres más probablemente. No. Más todavía. Oh fuck. Bueno. Ya se dieron cuenta cómo va la cosa. Ahí está Solgaleo. Página 4. Ya se hacen la. Abajo de Brave VR y de Hisui y Mr. Rhyme. En fin. Espero que os haya gustado. Si les gustó recuerden dejar su like. Suscríbanse para más. Y nos vemos en el próximo episodio. Y al final. ¿Cuál van a elegir? Nos vemos la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!